Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Días de Cine, la novena hecha desde nuestras casas, querríamos decir nueve y media, pero no puede ser, no podemos emulgar ni a Fellini ni al título mítico de los 80. Eso sí, esta semana es la última que tenemos invitados desde sus casas, haremos un popurri con todos ellos, los que nos han acompañado, la semana que viene volvemos con nuestros padrinos y madrinas, como era habitual, hasta que sucedió todo lo que ha sucedido y de momento, este no es online, alguna serie de éxito y dos títulos míticos del estilo del cine, en blanco y negro, eso sí, pero sois espectadores de Días de Cine, ¿verdad? Pues por lo tanto, bienvenidos. La pasión por el jazz de Dame y Chassel tiene nombre y se llama The Eddy. Una genialidad de un genio de 25 años, ciudadano Ken, hoy a la casa de todos. Es mucho más que una obra maestra, es Los Niños del Paraíso, de Más del Carné. ¡Claro y no! ¡Claro y no! ¡Claro y no! ¡Claro y no! Confinados primera. Hola Díaz de Cine, soy Pilar Sánchez Día, directora de fotografía. Queridísimos amigos de Díaz de Cine. Hola gente de Díaz de Cine. Hola amigos de Díaz de Cine. Hola amigos de Díaz de Cine. Soy Juan Antonio Bayona y un saludo a todo el equipo de Díaz de Cine. Y espero que lo disfrutéis. Anarquía y disciplina van de la mano en el jazz. En cualquiera de sus múltiples ramificaciones, la inquietud de su sonido parece querer escapar de la dictadura del compás, al que por otro lado muestra su respeto absoluto. Una aparente contradicción que acompaña también a la figura de sus intérpretes, al menos en el cine, donde son presentados con sofisticada elegancia bajo cuya envoltura se esconde un atormentado espíritu creativo. Drogas, alcohol, bajos fondos, marginación o la obsesión amorosa son abismos para los funambulistas del ritmo, que han quedado atrapados en los límites de los fotogramas desde el alumbramiento del cine sonoro con el cantor de jazz. En sus oscuros clubs se esconden los perdedores, los personajes de la novela negra, zen fatales de corazón amable o los que se aferran siempre a un tiempo mejor, cada vez más difícil de acariciar. Son muchos los directores que se han dejado seducir por sus melodías. Woody Allen ha ambientado con jazz sus mejores comedias y también se ha asomado a la tramoya de sus intérpretes. Se suma a realizadores como Clint Eastwood, Cavernier, Scorsese, Coppola, Preminger, Altman o Spike Lee, que ya sea en tramas ficticias o en sentidas biografías, han cincelado el perfil de los autores de jazz en el séptimo arte. El director Demian Chazelle nos ha ofrecido, en los últimos diez años, tres notables films en los que el jazz estaba especialmente presente. WIPLAS, retrato de la exigencia y el sacrificio del músico profesional. Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro. LALALAN, colorista fantasía, enclave de musical jazz, de los agridulces peldaños de la fama. Eat Guy and Madeleine on the Park Bench, con la que debutó y en la que mezclaba el virtuosismo de una y la ensoñación de la otra con fresco desparpajo. No es de extrañar que Chazelle sea el encargado de dar el pistoletazo de salida dirigiendo los dos primeros episodios de la singular serie de Eddie. Como si de un tema de jazz se tratase, existe un compás, una extorsión criminal en torno al club de música, que da título a la serie, que marca la continuidad de la temporada. Entre giros bastante convencionales de la intriga, se mueve libremente toda una galería de personajes, actuaciones musicales y bosquejos de la diversidad cultural y social parisina, que son los que dotan de magia y brillo al conjunto. Uno de los creadores de series como This is England o la excelente The Virtue, Jack Thorne, se encuentra detrás de este proyecto, en el que los temas musicales de Randy Kebber y Glenn Ballard se intercalan en secuencias que van desde la actuación convencional al ensayo o la jam session, en un certero muestrario del asombroso talento que pueblan las ciudades y de lo cada vez más complejo que es lograr el reconocimiento que éste merece. El constante movimiento de su cámara, lo realista de sus localizaciones y una edición vibrante dotan a The Eddie de un aire cercano al documental y al cine social de autores como Lourdes o los hermanos Dardenne, algo que se enfatiza con la compleja situación por la que pasan los personajes principales. El músico y propietario del club, perdido en un mundo de remordimientos tras la muerte de uno de sus hijos, su otra hija recién aterrizada en París, que tapa sus cadencias afectivas con drogas y relaciones vacías, o Farid, copropietario del club, cuyos trapicheos y secretos están, al contrario que su personaje, flotando omnipresentes en la serie. Especialmente brillante en la dirección de actores, la fauna de este club se sujeta en excelentes interpretaciones que encabeza André Holland, al que acompaña la actriz Joanna Kulig, protagonista de la excelente Cold War, o Tahar Rahim, inolvidable protagonista de Un Profeta. Junto a ellos, un afinado elenco que no solo incluye a actores, sino también a músicos que se animan a interpretar sin desmerecer el resultado. Como sucede con el jazz, The Eddie tiene, en su libertad y en lo ecléptico de su mezcolanza de estilo, su principal escollo para convencer, ya que se sale, intencionadamente, de los parámetros de las series mainstream que pueblan la plataforma que le da espacio, convirtiéndola, más si cabe, en una joya para esa pequeña gran mayoría que busca delicatesens con sabores y aromas únicos. En 1998 se publicó el libro de Simon Winchester, The Surgeon of Crowthorn, El cirujano de Crowthorn, e inmediatamente Mel Gibson compró los derechos. Era imposible resistirse a una bella e intensa historia sobre la creación del diccionario de inglés de Oxford, cuyos protagonistas principales fueron el escocesi autodidacta James Murray y un norteamericano encerrado en una institución psiquiátrica, el doctor William Chester Miner. Veinte años se tardaría en llevarla a la pantalla con el título de The Professor and the Madman, El profesor y el loco, y en su estreno español, Entre la razón y la locura. Rodaje y montaje fueron accidentados, se sobrepasó el presupuesto y surgieron tensiones de tal manera que Mel Gibson acabaría enfrentado a la compañía productora, y Farhad Safinia, guionista de Apocalipto y aquí también director, firmaría con seudónimo. Todo esto se percibe en el resultado final, un ritmo irregular que atesora momentos brillantes y emotivos, junto a otros donde da la sensación de que falta algo. Doctor Richard Brain, alienista superintendente, Broadmoor. Asylum. A pesar de todo, entre la razón y la locura, se trata de una película que merece la pena ser vista. Ofrece interesantes destellos de la gran obra que pudo ser. De entrada nos descubre una de las aventuras culturales más colosales de la historia, el compendio más exhaustivo conocido hasta la fecha, de toda la riqueza de un idioma, en este caso el inglés, llevado a cabo contando con las aportaciones de todos los angloparlantes del planeta. Hoy en día, el English Oxford Dictionary conserva intacto su prestigio, y la película de la que hablamos nos desvela cómo se forjó. El film presenta de entrada a los dos personajes, el lingüista y el esquizofrénico, muy creíbles en la piel de Mel Gibson y Sean Penn. Dos historias sin aparente conexión, hasta que confluyen en una de las mejores escenas del film, el encuentro entre ambos. Entre la razón y la locura no desperdicia la oportunidad de erigirse en un homenaje a las palabras. De hecho, los mundos tan opuestos de Murra y Minor logran converger gracias al amor al vocabulario, sin pasar por alto el obvio efecto benéfico que tiene sobre la enfermedad mental del doctor, un exiliado de la guerra de secesión, con un durísimo bagaje a sus espaldas. De hecho, la mochila de este personaje da para una subtrama en la que asistimos a un expectante proceso de perdón y reconciliación. Me ha hecho mucha ilusión que me hayáis preguntado qué tal estoy. ¿Qué estoy haciendo yo durante estos días? Tratando de llevar lo mejor posible esta cuarentena que nos ha tocado. Yo no tengo la sensación de que estemos cada uno en nuestra casa, sino al contrario, estamos todos en la misma casa, en la casa de las redes. Todo está en el aire, pero bueno, me siento un privilegiado en todo lo que cabe. Para los muy cinéfilos, el año camina también en un orden según sus principales festivales de cine. La Berlinale, el último grande en celebrarse, se clausuró el 1 de marzo. El de Sundance había finalizado un mes antes. El de Málaga fue de los primeros que tuvo que aplazar su edición de 2020 y el turno siguiente era para Tribeca, que también sufrió las consecuencias de la pandemia, pero decidió seguir adelante online. Precisamente de sus fundadores, Robert De Niro, entre otros, partió la idea de We Are One y Global Field Festival, una iniciativa que reúne a 21 de los festivales internacionales más prestigiosos del mundo desde hoy hasta el 7 de junio. Creo que es una combinación perfecta. Los festivales tienen que estar presentes para la alfombra roja, las fiestas y la celebración de los autores. Pero si quieres compartir, por ejemplo, una película española con el público de Singapur, no lo puedes hacer desde el Festival de San Sebastián. Tienes que hacerlo a través de una plataforma y YouTube es fantástico. San Sebastián, uno de los aliados, aporta tres títulos, los pasos dobles de Isaac y la Cuesta, Mugarich y Danza. El festival acepta donaciones destinadas a la lucha contra el COVID-19. Lo que nos plantearon fue hacer un festival conjunto, donde cada festival tuviéramos alrededor de cuatro horas, no podemos tener mucho más porque somos muchos, somos más de 20, y que de alguna forma pudiéramos programar desde películas hasta momentos del festival interesantes con cineastas, clases magistrales, etc. Cannes tuvo que cancelar su edición de este 2020 y para We Are One ha seleccionado varios cortos, igual que Venecia, que propone además la italiana Beautiful Things y la tailandesa Mary is Happy, Mary is Happy. Nosotros en Venecia hemos optado por unas películas que produce y realiza el propio festival a través de un proyecto especial llamado Bien Alec College Cinema. Cada año seleccionamos varios proyectos procedentes de todo el mundo y ayudamos a esos jóvenes directores en la experiencia de desarrollar su primera película. Sidney, Shanghái, Edimburgo, Carlo Vivario, Locarno, tampoco podrán ser presenciales este año. Todo apunta a que el primero que logrará no alterar su calendario, aunque con restricciones, será la mostra de Venecia. Todos los autores, productores, directores seleccionados nos mandarán sus películas. Tal vez no puedan asistir porque algunos tendrán dificultades para viajar, pero a pesar de todo mantendremos los pases en las salas. Toronto y San Sebastián también están preparando su próxima edición en septiembre, confiando en que la denominada nueva normalidad permita avanzar. Creemos que va a haber un festival que probablemente será con reducciones de aforos, con dificultades para hacer alfombras rojas, pero bueno, esperamos que haya un festival que se parezca a un festival que sea un sitio agradable, donde podamos ver cine y compartir buenos momentos. Si el panorama mundial no empeora, en otoño Nueva York, Sitges, Sevilla, Huelva y Gijón, entre otros, cumplirán con sus fechas y programación. Mientras tanto, como lo único real es el presente, centrémonos en que hoy mismo podemos disfrutar de obras escogidas, documentales, algunos de estreno, muchos cortometrajes, un par de series interesantes sobre mujeres, conversaciones entre cineastas y coloquios. Todas las películas estarán presentadas por los cineastas y las programaciones por los directores artísticos, exactamente como en los festivales de cine físicos. Todos hemos combinado películas extremadamente populares. Puede ser una comedia romántica de Macao o una de acción de Toronto, de donde sea, y también películas de arte y ensayo. Un altavoz global, una suma solidaria. El nacimiento de una convivencia entre salas y streaming que aterriza todo a punta para quedarse. Aunque se agradece poder ver cine en casa, ahora que han permanecido cerradas las salas, no hay nada comparable al calor y la magia de la gran pantalla. Pero todo volverá. Westworld ha terminado su tercera temporada sin haber conseguido los objetivos que se propuso HBO en 2016. Seguir la estela del éxito de Juego de Tronos. Las audiencias han declinado, pero su brillantez sigue siendo innegable. Los creadores partieron del viejo filme escrito y dirigido por Michael Christon hace casi medio siglo y consiguieron llevar mucho más lejos el conflicto desatado en aquel parque temático hiperrealista ambientado en el salvaje oeste. En la película llegan unos visitantes al parque y hay un robot averiado que los intenta matar, básicamente. No hay ninguna duda de que los buenos son los visitantes y el malo es el robot. Eres uno de ellos, ¿no? No eres real. Vuelvan a conectarla. A nosotros nos entusiasmaba la idea de adoptar la perspectiva de los propios robots y cómo desde ella se podría explorar no sólo la cuestión de la inteligencia artificial, sino también la dimensión social de los Western. Tú, y cuantos conoces, fuisteis construidos para satisfacer los deseos de los que visitan vuestro mundo. En ese espacio mítico y simbólico, en el que los visitantes pueden dar rienda suelta a sus instintos más básicos, sin frenos ni cortapisas morales, la tortura, la violación, el asesinato, los anfitriones, los robots, carecen de todos los derechos hasta que alguno de ellos cobra conciencia y desata una rebelión en la que las mujeres tienen mucho que decir. Me parece que hay algo malo en este mundo. El robot que se revela contra su creador es un lugar común, fecundo en la historia del cine, que ha dado unas cuantas obras maestras, desde Metropolis, hasta Blade Runner, pasando por 2001 una odisea del espacio, cuya influencia resuena en Westworld. Sí, y además muy explícitamente. Hay unos cuantos detalles y decorados e ideas, tanto en la primera como en la segunda temporada, que rinden homenaje expresamente a esas dos películas, que eran de mis favoritas de crío. La tercera temporada de Westworld ha abandonado casi por completo el escenario del parque temático. No sabemos si como rectificación de un rumbo por los resultados de audiencia, pero la acción se desplaza al núcleo de operaciones de Delos. En ese marco se vuelve mucho menos imaginativa y el argumento se torna más rutinario. La médula del relato mantiene las especulaciones sobre la existencia o no del libre albedrío, la conocida ecuación que iguala a los robots con sus creadores, metáfora de un dios cruel que somete a los humanos a un estado de esclavitud y predeterminación. Pero este impulso filosófico inicial se va quedando en la serie casi sin aliento. Se superpone a él un hilo demasiado formulario. Parte del análisis de la naturaleza humana tiene que ver con la idea del bien y el mal, con la idea del libre albedrío y la idea de la conciencia en general. ¿Por qué estamos vivos y somos conscientes? ¿Qué tiene la conciencia que nos hace diferentes de otras especies? A la espera de la cuarta temporada, ya confirmada, la tercera nos ha dejado un mensaje de revuelta contra la tiranía resuelto in extremis de una manera bastante simplona y no ha aportado novedades al asunto de fondo, el que cuestiona hasta dónde pueden llegar los derechos y la personalidad de la inteligencia artificial más allá del peligro que entraña para la especie humana. Yo pensé que tu mundo sería tan diferente de mí. No hay ninguna diferencia en todo, ¿no? Just like you always do Till the blue skies rise It won't take much to bring it all crashing down. ¡Gracias por esta invitación para participar y compartir! Pues aquí estamos, encerrados, preparando proyectos, preparando películas. Intento que este tiempo muerto sea un tiempo fértil. Me dedico a leer mucho, a escribir. Lo importante es que estemos todos bien y que nos cuidemos y lo demás ya se verá. Siempre es una buena noticia la creación de nuevos espacios donde poder ver películas. Este es el caso de Spanfish, la nueva plataforma de video on demand para películas del mundo. Es una plataforma de películas online donde no hay necesidad de suscripción. Paga solo las películas que quiere ver. Spanfish es el sitio ideal para los entusiastas del cine de culto con un enfoque especializado en lo más bizarro de la comedia negra, el thriller radical o la animación para adultos. Tiene este nombre en homenaje a un sketch de los Monty Python, ¿no? Sí, el Span sketch, el jamón en lata. Porque la plataforma parte un poco de esa filosofía del nonsense, de salir de lo conocido y ver películas con propuestas innovadoras. Una variedad de títulos entre los que señalamos la perturbadora antiporno del japonés Sion Sono. La inclasificable producción etíope con dirección del madrileño Miguel Jansó. Ophi Sankat, el esteticista es láser sin sangre del iraní Sankrat Mokri. Lo que caracteriza nuestro catálogo, en una palabra, sería, como he dicho, el nonsense. Todas nuestras películas tienen algo de inesperado, fuera de lo convencional, sea por el tema, por el lenguaje. Y también son todas las películas que tuvieron una carrera en festivales internacionales, pero muchas veces no han sido estrenadas fuera de sus países de origen. Destacamos, asimismo, otras obras añadidas más recientemente a Spanfries. El clásico de culto Straight to Hell Returns, de Alex Kos, un autor que goza en Spanfries de su propia retrospectiva. La fantasía erótica de Will Boyce, del francés Bertrand Maldico. O la muy apreciada por el circuito de festivales de medio mundo, For Some Inexplicable Reason, del húngaro Gabor Reits. O la más. Creemos que el público de Spanfries son los amantes de la película de género, sí, de nuances, cosas raras, pero también cinéfilos, pueden ser geeks, freaks, y creo que son los cinéfilos en general. Un día llega para tener mil ideas, hasta una hora da. ¿Vocés ten alguna idea buena para un filme bom? Lanzada a finales de 2018 por Mark Gustafner y Julia Duarte, Spanfries se creó con el objetivo de ofrecer una plataforma con una línea editorial muy precisa. Llevar al espectador una selección de películas de culto y vanguardia destinada a cinéfilos y entusiastas del género. Una biblioteca de películas transgresivas, radicales, viscerales y sobre todo impactantes que no dejarán indiferente a nadie. Creo que también en España, desde que lanzamos los ex y todo, hemos tenido un montón de interés desde España, entonces creemos que ahí se puede igual encontrar gente rara como nosotros o que pueda disfrutar de Spanfries. Esperamos que disfruten. Gracias. Gracias. Muy buenas a todos los seguidores de Días de Cine, soy Carlos de Viriego, de Filmoteca, director de programación, y os voy a contar un poco la iniciativa que pusimos en marcha en el año 2018 de Educa Filmoteca. Es una iniciativa articulada por la empresa Aula Film en la que llevamos el cine español a las escuelas y centros educativos. A partir del estado de alarma y de confinamiento se ha trasladado de momento esta iniciativa al ámbito online, al ámbito de internet, de modo que se ha ampliado también esa formación hacia colegios de toda la península. Lo que estamos logrando es abrir incluso las puertas del cine Doré no solo a los centros educativos de la Comunidad de Madrid o de alrededor, que habitualmente ya solían participar en Educa Filmoteca, sino que Educa Filmoteca en casa está llegando a hogares y a alumnos, a jóvenes de distintas provincias de toda España. Estas semanas hemos contado con Manuel Cristóbal para hablar, por ejemplo, de la película Rugas de animación, que el coloquio fue muy, muy intenso. Porque tienen tanta prisa. Y necesitan ayuda para acostarse, pero no hay suficientes auxiliares. Pueden pasarse una hora esperando. ¿Y por qué no hacen otra cosa mientras esperan? Y también con Carla Simón y Bruna Cusí para hablar de verano 1993. Estaba muy triste porque volía cuidarte. ¿Tú vas a ver eso? Sí. También como siempre nos fascinaron las reflexiones de los jóvenes desde 12 a 18 años más o menos. Entendieron y captaron perfectamente la esencia de la película y los coloquios, aunque sean virtuales, pues siempre tienen ese grado de profundidad que solemos tener. Y en las semanas que nos quedan, del programa hasta junio de Educacilmoteca, tenemos a Celia Rico, directora de Viaje al cuarto de una madre. Pagarán más que el otro. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? 150 libras a la semana con comida y alojamiento incluido. Solo tengo que pagar el viaje. ¿Qué viaje? ¿Qué dices? ¡Londres! También vamos a ver Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, que es un clásico indiscutible. La llevaré al cine. Hoy estrenan una película americana en colores presentando la cocina más blanca y mejor del mundo. Por último, también tenemos una sesión de cortometrajes, que es un formato que gusta mucho también a docentes y a jóvenes. Y vamos a tener a Borja Coveaga, a Juana Macías y a Juan Carlos Fresnadillo para hablar de tres de sus grandes cortometrajes. A pesar del confinamiento, se está convirtiendo en una oportunidad de poder llegar, pues, también muchas veces incluso a la España vaciada, ¿no? Que muchas veces se dice. Y con una programación excepcional y permitiendo luego participar en coloquios. De dos cuerpos vengo, a dos sangres voy. La parte pedagógica también, a lo mejor, es la que define, de alguna manera, Educa Filmoteca desde su inicio, ¿no? Desarrollamos guías pedagógicas como esta que tengo aquí, del Mundo Sigue, que se pasó en el Doré hace unos meses. Y estamos celebrando sesiones online con revisionados domésticos, obviamente, y después hacemos un coloquio virtual a través de este tipo de plataformas que estamos ahora todos familiarizados ya. Y en todas las coloquios, pues, se abordan, de alguna manera, el análisis fílmico de la película y también otros aspectos, pero sí que se insiste mucho, ¿no?, en este trabajo pedagógico que los docentes, además, tienen la capacidad de, desde antes y después de la película, trabajar con su alumnado, aspectos que se plantean en la guía y otros que les interesen a ellos en función de su interés propio también del centro, que cada profesor se apunta por un motivo distinto, ¿no? Algunos tienen más sesores que un español en sí mismo, en otros es posible afrontar una iniciativa diversa, cultural, ¿no? Todavía estáis a tiempo para registraros y participar, pues, con vuestro alumnado en alguna de estas sesiones que se van a celebrar en las próximas semanas hasta jueves. Y, bueno, pues, dedicando el día a día a escribir y, en los ratos libros, pues, a ver pelis también, ¿no? También he estado haciendo cosas que no me gusta hacer normalmente, como limpiar y cocinar, y ahora no me importaba y, bueno, me resultaba hasta agradable. Y es un poco como una montaña rosa todo esto. Incluso en un mismo día y así de repente me estoy riendo y de repente estoy súper triste. Pero, en definitiva, lo que queremos es que esto pase lo más rápido posible, que nos volvamos a ver en el cine. Tengo todas las secuencias favoritas, pero hay algunas que sí que son. Quizá una, porque rodando las cosas del querer, con Jaime, hubo solo un día que mi padre vino al rodaje. Y era un día que hacíamos, que estábamos rodando, que se suponía que era en un camerino. Y yo le echaba en cara a mi madre, que se quedaba con todo el dinero que yo ganaba. Y es una escena muy dramática en un camerino. ¡Tú estás loca! ¡Loca! ¡Lo que estoy es arrepentida! ¿De qué? De ser famosa, de ser millonaria, de que la gente te tenga envidia. Donde yo miles y miles de días he estado con mi padre desde que era chiquitita, los camerinos. Y entonces mi padre estaba detrás de la cámara en este camerino nuestro, que era todo un invento. No soy libre, todo eso no vale para nada. No quiero llegar a tu edad con la barriga llena y más sola que la una. Bueno, ¿qué traje te vas a poner? ¡Tu marmota te calla! Sucedía que mi madre estaba allí conmigo y yo le decía que hasta ahí, que ya no, que se acabó de explotarme, que yo tenía mi trabajo, que yo también me merecía vivir de él y que ella se quería llevar todo y que era una escena salvaje. Si no fuera por lo que yo quiero a esta, a usted iba a aguantarle a su padre. ¡Hija, lo conteste así! Me ha hecho firmar este contrato que me ha costado romper con Mario. Y ahora estoy yo aquí como una cilipolla para que te lleves tú la mitad de lo que yo gano. Era una madre también muy manipuladora con esta hija, que al fin y al cabo era una época donde había todavía hambre. Y para ella, pues, su hija era la gallina de los huevos de oro, ¿no? Ardebú de Mario yo voy, aunque llegue al final. ¿Ardebú de Mario? ¡A ver si vea, Juan! Eso es cosa mía. A partir de ahora voy a hacer con mi vida lo que me dé la gana. Y no había mucho sitio. Y estaba como tú ahora. Y lo recuerdo... Claro, yo a él no le veía, pero le sentía como siento el teatro. O sea, le sentía... Y no era una escena fácil. Quizás sea mi escena favorita por eso, porque estaba él. Bueno, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¡Arroda! Y era este momento tan... tan especial. Y recuerdo que mi padre lo disfrutó muchísimo y cuando se terminó la escena se rió mucho. A pesar de que era dramática. Música Música Bueno, pues esta semana os vamos recomendando una serie para que vayáis viendo. Porque en breve os hablaremos de ella. Que es Cero, Cero, Cero. Basada en una novela de Roberto Sabiano que cuenta una historia de mafia desde Calabria hasta Estados Unidos y México. Una serie estupenda. Hablaremos de ella. Llegamos ahora a nuestras recomendaciones de cine. Puede que sí o puede que no esté en plataformas. Pero Luces de la ciudad es sin duda una de las grandes películas de la historia del cine. Además, la película que conocemos es la segunda versión que hizo Charles Chaplin. Una película maravillosa con un final inolvidable. Una música que evoca al maestro Padilla a través de Raquel Meyer. Y un final de esos que nos encoge en el corazón. Una película eterna. ¿Por qué hablamos de Luces de la ciudad? Aparte por ser una de las grandísimas películas de la historia del cine. Porque toca hoy hablar de las memorias de Serguéi Einstein. Memorias inmorales. Un libro precioso de un tipo que era un genio. Revolucionario. Y luego perseguido hasta el terror por Stalin. Cuenta Einstein en sus memorias. Entre otras muchísimas cosas. Sin desperdicio. Que estando en Estados Unidos. Cuando fue allí a ver a probar suerte con Paraba. Chaplin le invitó a su casa. Y además de jugar al tenis. Pues le puso para él solo. Para el niño de rica como le dice. Luces de la ciudad. Con Chaplin tocando la música del piano. Un paisaje maravilloso de ese libro. Que no tiene desperdicio. Memorias inmorales. De Serguéi Einstein. Bueno pues de Serguéi Einstein. Nos vamos a recomendar dos películas para que veáis. No son las películas revolucionarias. Sino dos películas posteriores. Maravillosas e increíbles. Bueno en realidad son tres. Alexander Nevsky. Esa película con un blanco y negro increíble. Y una banda sonora de Prokofiev. Que se pega la imagen de una forma como nunca más se ha visto en la historia del cine. Y la otra sería las dos partes de Iván el Terrible. Entre esas dos películas. Que no pudieron ver su tercera parte continuada. Porque Einstein murió de un ataque al corazón. Einstein estuvo aterrorizado los últimos años de su vida. Porque a Stalin no le había gustado nada. Iván el Terrible. Y consideraba que Einstein era poco revolucionario. Y si hubo gente como Einstein que no pudo adaptarse al sistema de estudios. Hubo otra mucha gente que sí. Hay un libro maravilloso que cuenta toda esa historia. Que es los estudios de Hollywood de Ethan Warden. Y cuenta pues con el subtítulo. El estilo de la casa en la era dorada de las películas. Pues todo lo que se pudo sacar de los grandes talentos. Que se reunieron en aquellos estudios maravillosos. En aquella época maravillosa. A pesar de que hubo gente que no se pudo adaptar. Y no queremos olvidarnos una vez más. De recomendaros el portal Somos Cine de Televisión Española. Donde tenéis a vuestra disposición más de 60 películas. De forma gratuita. Para que las disfrutéis en vuestra casa. Es tan buen momento como cualquier otro. Para hablar de la película que ha liderado el ranking de las mejores de la historia durante décadas. Cidadano Cain de Orson Welles. En general existe consenso. En que es imposible delimitar un ranking de esas características. Y probablemente su permanencia en el podio. Se deba a la reverencia que merece la obra de un artista colosal e inspirador. Para tantas generaciones de cineastas. La biografía alucinada del magnate Charles Forster Cain. Tras asunto del magnate real William Randolph Hearst. Supuso un fuerte impacto a varios niveles. Un impacto cuyo eco aún resuena. Ciudadano Cain es considerada tanto por su calidad artística. Como por su dimensión legendaria. Como obra dio un empujón extraordinario a los límites expresivos del cine de su época. Como icono representa una batalla mítica entre poder fáctico y arte. David y Goliad. First threatened the industry in every way he could think of. Head men of all major studios and their lawyers. Purpose of it was see after looking the picture whether the companies would say to Archeo. In the interest of our film industry put this film on the shelf. Don't release it. That was the first time I realized the film was really in danger. Es de sobra conocido que la película ofendió no solo al personaje real al que usaba como modelo para su protagonista. Sino muy especialmente al amante del magnate, la actriz Marion Davis, ridiculizada en la cinta. Friend, don't write that kind of review. All these other papers pounding me. I could expect that. But for the inquirer. I thought we were very unfair to Marion Davis. Because we had somebody very different in the place of Marion Davis. And it seemed to me to be something of a dirty trick and does still strike me. Porque desde luego en Kane puede verse un retrato feroz del poder en la sombra tras los medios de comunicación, la manipulación y la megalomanía. Pero lo que ofendió en el alma al magnate fue un ataque más personal. Welles y su guionista regaron el guión con guiños a la vida íntima de la pareja. Ofensas hirientes. Wait a minute. What were Kane's last words? Do you remember boys? Rosebud es el nombre que canaliza la trama. La última palabra verbalizada por Kane antes de fallecer. Quien descubra su significado descubrirá al fin la intimidad del personaje. Rosebud. En la vida real, Rosebud era el apodo cariñoso con el que Hersh se refería a las partes íntimas de su amada. El sentido último que da la palabra a la película no es ese. Pero podemos imaginar la tensión que produjo en un primer visionado hasta llegar al The End. I made no campaign promises. Because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. Volviendo al artístico, todo es audacia en su narrativa. Los puntos de vista contrapicados, las metáforas visuales, las elipsis temporales... You know how long it took the Chronicle to get that staff together? Twenty years. Twenty years. Well... Six years ago, I looked at the picture of the world's greatest newspaper men. I felt like a kid in front of a candy store. Well tonight, six years later, I got my candy. All of it. The movie is a great collage in favor of a character megalomano and complex. Un magnate of the press by which the spectator, in no pocas occasions, siente tanto rechazo como compasión. Well, it's no trick to make a lot of money. All you want... Is to make a lot of money. You take Mr. K. It wasn't money he wanted. The merit of those vericuetos artísticos es, y no debería ser discutido, del propio Orson Welles. En estado de gracia y dotado por el estudio de una total libertad creativa y un tremendo acceso a capital. Pero sin duda tuvo a su lado al menos tres colaboradores de su talla. El director de fotografía Greg Toland, el montador Robert Wise y el compositor Bernard Herrmann. Artillería de primera magnitud. Si Welles se hubiese ahorrado algo de la mordacidad y mala baba que desprenden algunas secuencias de la película, quizás no hubiera sufrido una persecución tan severa. Al fin y al cabo, bien es cierto que Ciudadano Kane usa de modelo al magnate, pero no menos que es también en gran medida un autorretrato del propio Welles. Puedo luchar esto solo. Charles, si no escuchas a la razón, puede ser demasiado tarde. ¿T demasiado tarde? ¿Por qué? Hola compañeros de cine, ¿cómo estáis? Soy Arantxa. Estoy aquí rodando en exteriores, en los exteriores de mi balcón. Y en realidad lo que quiero es hacer una petición. Creo que tenemos también cierta responsabilidad en crear, porque ese crear luego va a generar trabajo. Pues esperando a que acabe todo esto y podamos volver todos a la normalidad con muchas ganas de rodar. Esta semana se estrena Mi vida con Amanda. Sandrine es madre soltera, tiene una niña de siete años y cuenta con la ayuda de su hermano para cuidarla. Tengo cuatro mensajes del cole. No te enteras, tienes siete años y tú la dejas en la calle tirada mientras haces tus chanchullos. Relájate, tranquila, no ha pasado nada. Tranquila mamá, no he tenido que esperar mucho. ¿Lo ves? David es un joven que vive al día, sin compromisos y que acaba de conocer a una chica. Una vez conocemos su dinámica, cuando todo va bien, algo terrible sucede. Sandrine muere en un atentado terrorista. ¿Cómo es posible semejante barbaridad? Un horrible ataque como los que la capital francesa sufrió en noviembre de 2015. Disfrute. Gracias. Ha saltado el contestador. El filme no trata sobre un ataque terrorista en particular. Podría ser cualquiera y en cualquier lugar. ¿Por qué disparaban a la gente? ¿Cuándo vamos a ver a mamá? No podemos volver a verla. Está muerta. No volveremos a verla. El 11 de septiembre cambió nuestras vidas para siempre. La mayoría de las películas sobre terrorismo se han centrado en los hechos, en sus protagonistas, víctimas o verdugos. United 93, Hotel Mumbai o Utoya nos hicieron vivir la experiencia atroz del secuestro, el ataque. Querían que sintiésemos el terror real en tiempo real. Ya estoy harta de tanto lío. ¿Con quién voy a vivir? ¿A ver contigo o con Maud? Amanda. Me encanta pasar tiempo contigo, pero no sabes la suerte que tienes de tener a David. Pero en mi vida con Amanda, Miquel Erx decide centrarse en el día a día de Amanda y David. Muestra cómo se ven afectados los que sobreviven. El después de la tragedia. Amanda te necesita. A veces creo que soy yo el que la necesita a ella. David es el único que puede hacerse cargo de la niña. Entonces debe asumir una nueva responsabilidad, la de padre. Miquel Erx nos supone una película contenida, conmovedora, sensible y delicada, que en ningún momento busca la lágrima fácil. Aún sin quedarse en la superficie, a veces resulta algo fría. ¿Dónde está el cepillo de mamá? No estás en tu casa. Y ese tampoco es tu cepillo. El drama, la angustia, el bloqueo, el dolor, lo apreciamos en los pequeños gestos, en los detalles y las miradas de sus protagonistas. La debutante y Sog Multier y Van Saint Lacoste. Tienen química. Sus interpretaciones resultan creíbles y naturales. Y la película nos deja un mensaje de esperanza. ¿Tú crees que nos soportaremos? ¿Todos los días? Todos. Ya se verá. No sé si esta crisis va a ser una oportunidad. Debería serlo, pero no sé si va a ser una oportunidad para que el ser humano pueda aprender. Lo que sí tengo claro yo por lo menos es que hay que darle valor a la cultura ahora mismo también con esta situación de confinamiento. Y nada, esperando que acabe todo esto para ir corriendo a ver una película en una sala de cine y luego comentar la película tomando una caña y un pincho de tortilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Perteneciente a una generación que llevó al cine francés a sus cotas más altas, Carnet comenzó como crítico y después como ayudante de dirección de otros dos grandes, sin los cuales el cine sería mucho más pequeño, René Clerc y Jacques Seider. Junto a ellos, Jean Renoir sentaba las bases de cualquier movimiento posterior con su inigualable talento. Jean Vigo transformó el cine en poesía, Sacha Guitry y Jean Cocteau saciaban su sed de experimentación y Julien Dubivier creaba imágenes inolvidables. Había una especie de inquietud, una cotidiana tragedia, ya sabe, mucho miedo. Se palpaba que la guerra era inevitable. La gente vivía en una desesperanza casi total. Los convulsos tiempos sociales en los que el pueblo clamaba contra el fascismo contagiaron al cine la necesidad de contar lo que sucedía. La amargura, el pesimismo y la indignación se convirtieron en personajes habituales de historias lúgubres y desgarradas en las que los excluidos de la sociedad se erigían en protagonistas. Y de esta oscuridad, Marcel Carnet supo extraer páginas luminosas para la historia del cine. Nos referimos al realismo poético, aunque a Carnet no le gustase la etiqueta. Sinceramente no me gusta la expresión, no veo relación entre el realismo y la poesía. ¿Cómo se realiza? ¡Anonso! ¡Un Carnet! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Huérfano de madre, el niño Carnet se acostumbró a deambular por el París más popular, fijando en su mente imágenes que más tarde trasladaría a sus películas. Porque el joven Carnet descubrió en la cámara al mejor aliado para indagar en el tema que le obsesionaba, la condición humana. Este hombre es peligroso, aunque parezca que no ha roto un plato en su vida. Es llano, simple, sin reservas, y sin embargo, durante toda su vida ha comerciado con el diablo. ¿Verdad, señor Carnet? No tengo nada que decir. ¡Verdad, verdad, verdad, verdad! Marino, 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 Marino. Elegida la mejor película del cine francés en una encuesta realizada entre 600 profesionales del sector, Los niños del paraíso es un deleite para los sentidos, pero también para la cabeza. Rodada durante la ocupación alemana, la película supone un apasionado homenaje al teatro, a sus gentes... Y sobre todo al público, sin el cual el espectáculo carecería de sentido. A excepción de Garans, a la cual da vida una excepcional arletí, el resto de personajes principales beben de la realidad. El mimo Jean-Gaspart Baptiste de Bouraux, creador del personaje de Pierre Roth. El actor Frédéric Lemaitre, genio de la improvisación. Y el misántropo estafador Pierre-François Lassenert, quien inspiraría a Dostoyevsky la novela Crimen y Castigo. Con cerca de tres horas de duración y dividida en dos partes, todo en esta película resulta deslumbrante y perfecto. Las interpretaciones, los diálogos, la sucesión de situaciones dispares, que van del bodevil y lo popular... ...y que en ocasiones nos remite al universo de Edgar Neville, al desgarro del amor. ¡Baptiste! ¡Baptiste! ¿Qué es que es el batiste? ¿Es que es el que le es? ¡No le es! Los brillantes decorados de Alexander Troner y la música de Josef Cosma, quienes trabajaron desde la clandestinidad, dada su condición de judíos, son los complementos idóneos para un relato de pasiones desatadas, ambiciones desmedidas, egos descomunales y una sorprendente e inesperada humanidad. ¿Vos son mucho más bellos, por lo que nos amamos, realmente? Soy como yo soy, quiero pliar a quien me plie, es todo. La jalousia es a todo el mundo, si las mujeres no son a nadie. Junto a Arleti, otros dos habituales del director nos regocijan con su trabajo. Jean-Louis Barrol, inspirador de la idea del film, y el gran Pierre Brasser, en las antípodas del despreciable personaje al que da vida en otra maravilla de carné, el Muelle de las Brugas. Ahora te voy a dar un consejo, si te me das cuenta, me cambiaré de trottoir, y rápido, porque son sensaciones, así. A su lado, María Casares, exiliada española desde el alzamiento de Franco, pone rostro a la angustia del amor no correspondido. Dos años de rodaje, y un montaje costeado por el propio carné, quien tuvo que vender la casa de sus padres, culminaron en un éxito absoluto en el estreno tras la liberación, en 1945. Pero si algo destaca por encima de todo, es el magnífico guión de Jacques Prevert, insigne poeta y dramaturgo con el que carné debutó en el largo. Prevert no estaba demasiado satisfecho con el guión. Me dijo, hay que salvar todo esto con personajes episodicos, diferentes. Ese amor por los personajes secundarios se convertiría en una constante en las películas de carné, insaciable admirador de Fritz Lang, Jacques Feider y Murnau. Los esmerados movimientos de cámara, una iluminación contrastada, espacios físicos dotados de una personalidad propia, un sentido fatalista de la existencia que le aproxima a Von Stenberg y la búsqueda del verdadero amor, son también parte indisoluble de su cine. Un cine que, como los ojos de Jean Gavann, mira hacia el drama pero sin olvidar que existe la comedia. Junto a Prevert, carné realizó la alocada farsa social Droll de Drum, en la que algunos vislumbran un antecedente de la comedia de la Ealing. Y también con él, modeló la mirada a la realidad y el estado de ánimo que empapaba la temática y el estilo del realismo poético. Fruto de esta mezcolanza, nació el Muelle de las Brumas. Y otra genialidad, Le Joux Selem, de nuevo con el irrepetible Gavann. Teníamos un decorado completamente cerrado, es lo que da esa impresión de encierro, de calle sin salida en la película. El decorado estaba verdaderamente cerrado por los cuatro costados. Teníamos que subir por una escalera y saltar para poder salir del decorado. Le Visiteur d'Isoir, metáfora sobre el nazismo, rodada también en la Francia de Vichy. La pesimista oda a la fuerza del destino, las puertas de la noche y la Marie Dupont, completan las colaboraciones entre Carnet y Prevert. Sin el genial poeta, Carnet también rozó el cielo con Hotel Dinor. Durante los 50, Marcel Carnet tocó los palos más diversos con títulos nada despreciables. La loa a la amistad, el aire de París, la fábula Julieta o la llave de los sueños, la negra Therese Raquen. Ganadora del León de Plata en Venecia y Los Tramposos y El Solar, con las que se aproximó con valentía a los problemas de la juventud. Pero el director había caído en desgracia para los críticos de Calle du Cinéma, encabezados por François Truffaut, que tacharon su cine de rancio y anticuado. Después de la agradable tres habitaciones en Manhattan, Carnet perdió el rumbo y su obra posterior resulta bastante menos interesante. Cansado de buscar infructuosamente financiación, Carnet al menos tuvo el privilegio de asistir en vida a la restitución de su merecida gloria. En 1979 recibió el César de Honor y en 1984, con motivo de un homenaje, escuchó a François Truffaut decir He hecho 23 películas. Está bien, pero las cambiaría todas por haber hecho Los Niños del Paraíso. Porque películas hay muchas, pero Los Niños del Paraíso solo hay una. De nuevo, de la nouveauté. ¿A qué se resuelve? Es vieux como el mundo, ¿sabes? La nouveauté. ¿Vives con tu familia? Sí, claro. Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. A ver, ven aquí. Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Es tarde, empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que lo rechazará. ¿Qué razón tenía Vito Corleone, que era una persona muy sabia, a pesar de haber sido en origen Vito Andolini, de haber nacido en un pueblo de Italia, en Corleone, y haber llegado a Estados Unidos como un inmigrante más? Nosotros tampoco nos gusta someternos a los designios de quienes mueven los hilos, o eso queremos creer. Ya decimos adiós a este programa. Como os hemos dicho, la próxima semana tendremos ya nuestros padrinos y madrinas habituales. Será Julieta Serrano. Y con un popurrí de despedida de nuestros queridos invitados que hemos tenido esta semana, os decimos hasta la próxima semana. Os quiero. Un beso y un abrazo muy grande a todos los seguidores, como yo, de Días de Cine. Salud. Un beso a todos. El cine nos salva. Yo siento una gran atracción por esa sala oscura. Y que nos veamos lo más pronto posible todos juntos en una sala de cine. Viva el cine, viva el cine español. Un besito. Que larga vida al cine y a la ficción y que ánimo que ya queda menos. Mucho beso. Gracias. Un beso muy grande a todos y mucho ánimo. Y hasta aquí puedo leer o contar. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias.